Ahora sí, a conquistar neníñas ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chicos! 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 Finalmente, México Portable Buen momo, buen momo, 10 de 10 Mientras tanto, prohibido enamorarse del chofer ¡No, mano! ¡No me digas eso, bro! ¡No me digas eso! ¡No! Hay que lubricar los dientes también La inteligencia artificial podrá crear fotos lindas Al igual que un artista real Pero jamás podrá morir por sobre... En el baño de su casa Como un artista real ¡No me digas más! Mujeres con filtro ¡Uy, uy, 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 uy! Hombres con filtro ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Oh! 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 Ahora sí, agárrense las nalgas Ella, me gustan los skaters Mientras tanto, en una publicación de Mario Bros Yo jamás me casaría con un monstruo Viana, tampoco te la robes, Bowser ¡No mames! A esta morra está igual que yo Enamorada del vato Que revive con los hongos ¡Qué demonios! Está bueno el vicio, Steven Alguien me lanza una indirecta Yo, tres días después Bitch, perdona al muchacho Tu único crimen fue a Marte Me das lástima Mejor corre con tu mamita Para que te dé besitos Nada como salir a correr por la mañana ¡Banda! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No, banda! ¡No! ¡Corre, perra! ¡Corre! Construcciones en la TAM Para darle alma a la casa Tú no has visto nada Eligiendo el lugar donde veré memes Por la próxima dos horas Skit, skit Pero ¿Cuál es este game F***ing bueno? ¡No! ¡Bueno! ¡No lo sabías, gatón! ¡Pero siempre estuvo... ¡Uy! ¡Igualito! ¡Es igualito, bro! El dueño del gym No creo que vengan Está lloviendo mucho Quiero que se repite a locación Cilantro Perejil Mota ¿Qué pedo? Madres, qué pedo ¿Sabías que? Crisipo de Solos Fue un antiguo filósofo de Atenas Quien a los 73 años Murió por un ataque de risa Provocado por un chiste Que el mismo contó Soldado Sabón Soldado Dodoria Vengan a ver la publicación de este pendejo Bob, los del Mercado Libre Cuando pides tu producto A las 23 con 59 Y le das a la opción de entrega En el mismo día En otra rada noticiosa Policiar No te hagas el tonto No se está haciendo Él es así Yo después de decir algo súper funable Enfrente de alguien Que no tiene el mismo humor que yo Escúchame Soy buena onda Espera, espera, espera Ya se divirtieron los niños Ahora le toca a los hombres Ahora le toca a los hombres Como cuando vas a la iglesia Pero la niña Pero la niña sabe Tus pecados Mis suegros Echa un chiste todo rancio Yo sabiendo que su hija Está preñada Y él no sabe aún Mientras tanto YouTube a las 3 de la madrugada El niño atrapado en Free Fire 6 videos de terror Que te paralizarán el corazón Creepypasta Historia de terror de Free Fire A ver, a ver Este es real Y tener cuidado De encontrarse con aquel niño Que dejé Adentro del maldito juego Llamado Free Fire A ver, a ver A ver ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50 Reto Intenta aguantar El trago de agua en la boca Sin escupirlo Durante una ronda De chistes cortos Malos Muy malos ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja Ja, 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 ja ¡No! ¡Hala, qué asco! Pop, Estados Unidos ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!